Acá estamos despidiendo a los chicos que se van a la etapa provincial de los Juegos Evita que los habilita, que clasifica la etapa nacional a la ciudad de Mar del Plata. Con muchas expectativas viajan todos. Sí, la verdad, este año colocamos muchos más chicos en esta etapa. Colocamos básquet en su 14 y natación en su 14. Que fueron, bueno, básquet ya venía del año pasado y natación este año logró entrar. Y bueno, en atletismo colocamos 5 chicos más que el año pasado, así que estamos contentos. Y después nos queda la semana que viene todo lo que es sub-16. Donde van a estar jugando en volei, compitiendo en volei y atletismo. Y fútbol femenino que también clasificó este año. Así que este año ha sido muy bueno para lo que al atletismo y todo el deporte en sí se refiere a la ciudad. ¿Cuántos son los chicos que viajan? 38 con los profesores incluidos. Así que son 33 chicos y 5 profesores. ¿Quiénes son los profes que van? Por atletismo va Aníbal Lanz y Gisela Stilz. En básquet Cristina Closter y en natación Diana Stilz. Perdón, Diana Hernández. Diana Trabaja con Gisela, con nosotros en el campito. Así que bueno, les deseamos mucha suerte, muchos éxitos. Y que disfruten del viaje, porque en realidad la competencia empieza mañana. Hoy van por el tema de la inscripción. De 12 a 4 de la tarde se hace la inscripción. Y después de 14 de la tarde libre para pasear por la ciudad de Concordia. Así que van a poder... No solo que van a competir, sino que también van a pasear los chicos. Y como un premio al esfuerzo realizado durante todo el año. Claro. ¿Y cuándo vuelven, Iván? Bueno, el jueves a la tarde noche estarían llegando. Porque ellos ahora de acá de Crespo pasan por General Campo, cargan una delegación de ahí y ya se van directo a Concordia. Y a la vuelta cumplen el mismo recorrido. Por General Campo y para Crespo. Así que calculamos que van a estar llegando entre las 7 y media a 8 de la noche. Si Dios quiere y no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que si clasifica alguno para la final, ya la final está programada para las 4 de la tarde. Y ahí ya se corre una horita más para llegar. Bueno. Así que... ¿Y después en el Mar del Plata cuándo sería? Mar del Plata es la primera semana de noviembre. Se irían los chicos a Mar del Plata. Así que estarían compitiendo allá. Esperemos que Crespo esté representada con varios chicos. Y ojalá que clasifiquen por ahí que necesitemos en básquet, en volei o en alguna de las disciplinas. Pero esperemos contar con chicos de Mar del Plata. Bueno. ¿Los acompañás a los chicos a Concordia? Yo viajo mañana a la mañana temprano. Me voy para allá porque hoy tengo las actividades de la escuela especial. Y a la noche tenemos una reunión con la gente de la UADER por el tema de la ayuda administrativa para los clubes. Así que justo la reunión es a las 7 de la tarde. Entonces yo termino la reunión. Mañana a la mañana me levanto temprano y viajo para Concordia para acompañar a los chicos. A parte yo estoy en el Tribunal de Disciplina de los Juegos de Vita de la provincia. Entonces tengo que estar por el tema de si pasa algo para llegar a un acuerdo ahí. Así que bueno.